Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela. Como ustedes saben, es muy importante para los emprendedores, para todos aquellos que están construyendo sus máquinas financieras, tener la imagen personal correcta, adecuada, sacar ventaja de eso. Y es por ello que tenemos hoy a nuestra experta, Cristín Costa, experta en branding personal. Y vamos a hablar de un punto muy importante. Y es el de la imagen que tenemos a través del olor, el uso de los perfumes, etc. ¿Cómo estás, Cristín? Pues muy bien, Rafa. Aquí con unos nuevos tips e información en general que creo que sea válida para todos. Comencemos con el tema de los olores entonces. Sí, les voy a comentar una cuestión. El 75% de la confianza, la conexión que tú tienes con los demás, se produce los 7 primeros segundos cuando tú tienes contacto con el cliente o la persona a la cual tú tengas el interés. Es muy importante la parte del olor porque uno no toma en cuenta, es como un sentido, pero que uno no toma mucho en cuenta hasta que lo siente. Nosotros tenemos un olor característico, ¿verdad? Y ese olor es parte de tu etiqueta y lo que no se muestra, pues no se compra. Sí. Entonces, dentro de la parte del perfume o lo de tu olor corporal, es importante tener varias consideraciones. Muy importante, por ejemplo, es clasificación de los perfumes. Es importante que reconozcas a la hora de que tú compres un perfume, si estás comprando un perfume, si estás comprando una colonia y qué es lo que más te conviene a la hora de utilizarlo. Es importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, a la hora que tú compres un perfume, sepas qué es un perfume o qué es una colonia. Vamos a aclarar ese punto, Cristín, luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos en Branding Personal con Cristín Costa. Ya regresamos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.